Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Halo 4. Vamos ya por el compositor. Esperemos que me lo encuentre ya... Como llegamos, está allí. Un ascensor transportador al final de la rampa. Si calculamos bien, podremos impulsarnos por la gravedad baja. Jefe, en cuanto el explosivo esté cargado, el tiempo para salir de aquí va a ser bastante justo. Lo sé. Actividad, evento de deslizfajial significativo bajo el compositor. Lo está cargando. El dirá está subiendo en el interior del compositor. La bomba no servirá de nada, a menos que desactivemos esa barrera. Encuentra un terminal. Tengo que hacer una cosa que no te va a gustar. ¿Qué acabas de hacer? He lanzado mis descargas de personalidad descontrolada a los sistemas de la nave. Si lo hacemos en cada conducta, la inestabilidad sobrecargará el blindaje del compositor. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! Antes de que el Dirac te envíe refuerzo. Para poder penetrar el escudo bien ¡Humanos! ¡Buscaste! ¡Santilanta! ¡Quírate! ¡Chefe! ¡Su nave está al alcance! ¡En cuanto vamos a la bandera, debes meter la bomba rápidamente! ... ... ¡Gracias! 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 El urn no me quedaba en tres, me quedaba otra plataforma, además. Es esta de aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!